En la ciudad de Jalapa existen un promedio de 120 instalaciones deportivas públicas que carecían de escrituras. La mitad son administradas por comités particulares. De acuerdo con la Dirección de Deporte, tras un largo proceso de regularización, se busca recuperar estos espacios para que los administre la autoridad municipal y se eviten abusos del proceso de rescate social de las instalaciones. Las instalaciones se realizan una vez que se normalicen las actividades por la pandemia del coronavirus. La finalidad es rescatar los espacios públicos que le correspondan libremente a la ciudadanía. Muchas instalaciones efectivamente son propiedad del municipio por donaciones, por construcción de espacios o por municipalización. Sin embargo, no se tenían escrituras. Ese ha sido un proceso un poco largo, de poco a poco, porque efectivamente el gran porcentaje de instalaciones no se tenía escrituras. Son del ayuntamiento, pero sin escrituras. En ese proceso se ha llevado un poco de tiempo. También hubo un proceso de un nuevo reglamento de esos espacios. El reglamento anterior estaba hecho a modo para estas gentes que utilizan las instalaciones. De tal manera que actualmente ya se tiene todo, ya se tiene la documentación. Un saludo. ¡Gracias!